Tenga en cuenta que 20 barrios de Medellín tendrán suspensión del servicio de acueducto entre la noche de mañana y la madrugada del jueves. Entre las 8 de la noche del miércoles 16 de noviembre y las 4 de la madrugada del jueves 17 de noviembre, 13.482 instalaciones de los barrios de Jesús, Alejandro Echavarría, Belén, Boston, El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Las Estancias, Llanaditas, Los Mangos, San Antonio, Sucre, 13 de noviembre, Villa Lilian y Villatina por lavado del tanque Santa Elena. Además, por trabajos técnicos en el sistema que incluyen el empalme de una red nueva a una red existente, se interrumpirá el servicio de acueducto entre las 6 de la tarde del 17 de noviembre y las 6 de la mañana del viernes 18 de noviembre a 3.345 instalaciones de los barrios 12 de octubre número 1, 12 de octubre número 2, Picacho y San Martín de Pobres. La persona que desee precisar las direcciones afectadas por estas suspensiones puede consultarlas en la línea de atención al cliente 604-444-1415 o en las redes sociales Twitter arroba EPM estamos ahí y Facebook EPM estamos ahí.